En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Conmigo es un Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Splat Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un jugo y móvil por allá En todas partes vamos a escuchar a Digger y Splat Números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Digger, digger, catorce, quince ¡Shh! ¡Soy contando! ¿Dónde estaba? ¿Qué estabas contando? Zanahorias ¿Zanahorias? ¿Por qué cuentas zanahorias? Me gustan, yo soy un conejo, ¿recuerdas? Y ahora perdí la cuenta, y esto de tu culpa, Digger Oh, lo siento Splat ¿Qué es lo que te pasa? Bien, ya estoy harto ¿Por qué? Hoy tuve un examen de matemáticas ¿Y? No lo hice muy bien ¿Cómo cuánto no muy bien? Como para un dos ¡Ey, qué bueno! ¿Tuviste dos bien? Sí, pero ocho mal Oh, sí Creo que no me gustan los números A mí tampoco, otra vez perdí la cuenta Ya tengo que empezar de nuevo Oh Uno afuera, uno afuera ¿Cuál de estos es? No sé ¿Es el rosa? No lo creo Tiene tres patas Y el amarillo también tiene tres patas Sí, y el monstruo azul también tiene tres patas Entonces es el monstruo verde Tiene cuatro patas Sí Miren ustedes dos ¿Qué? Mi camiseta nueva Lindo color, sí Parece un poco chica para ti, Didi Bien, ahora Bien, ¿qué le pasó? La metí en la lavadora y la puse en marcha ¿Y? Bien, cuando me di vuelta Pequeñín cambió los números de la máquina El agua era muy caliente y mi camiseta encogió Así que Pequeñín puso la lavadora en el número equivocado Sí, antes era tamaño seis y ahora es tamaño cero Otra vez los números ven Son siempre un problema Tienes razón, Splat Deberíamos hacer algo Sí, ¿pero qué? Librarnos de ellos Oh ¿Librarnos de ellos? Pero no son importantes No, son un gran problema Levanten la mano los que quieran excluir los números de la ciudad de los monstruos Bien, está decidido De los números nos libraremos O locos nos volveremos Votamos y acordamos Los números resultan malos Los usamos para contar Para sumar y para medir Sirven para decir la hora y decimos Yuki-puk Puedes contar con tus dedos Y con los dedos de los que No queremos ya contar No lo queremos hacer Números, quédense afuera Lejos de nosotros Quédense Librémonos de los números Ya no los queremos ver ¡Sí! Ya sé Si alguno dice un número a partir de ahora Tendrá una prenda ¿Qué es una prenda? Algo que uno tiene que hacer si se equivoca Oh, ¿y qué tendremos que hacer si decimos un número? Ah, tiene que saltar y decir tres veces ¡Soy una salchita! ¡Sí! Ya no, Dini Venga, quita todos los números que encuentres ¡Sí! Empezaré con el calendario ¡Oh, hola, monstruitos que están allí! Decidimos librarnos de todos los números Es como un juego Oh, chicos Espero que podamos arreglarlo sin ellos ¿Cuántos monos estás viendo? Cuéntalos junto conmigo ¿Uno aquí? Y dos Y tres ¿Cuántos monos estás viendo? En el piso está otro Sí, ahí está Y ya son cuatro ¡Ey! ¿Qué es eso? Bien, culebras son Ahí hay otro Y ya son cinco Aquí es el número seis El siete está allí Monos, monos en todas partes Ahí está el ocho El nueve Y el diez Empieza desde el principio Y cuenta otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Ya taché todos los números que encontré Yo también ¿Cuántos eran? Nueve Prenda, prenda Dijiste un número Soy una salchilla Una salchilla Una salchilla Quité el número de la puerta de calle Adiós, números Splat ¿Sí? Si quitaste el número de la puerta ¿Sí? ¿Cómo vas a ver el cartero en cuál buzón echar nuestras cartas? Eh Oh No vas a ver Y no recibiremos ninguna carta ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mis cartas? Tú eres un conejo Los conejos de juguete no reciben cartas ¿Sí que reciben? En verdad recibí montones de cartas ¿Cuándo? En mi cumpleaños ¿Y quién te las envió? Yo ¿Tú mismo te escribiste cartas? Sí ¿Por qué Splat? Porque nadie escribe cartas a los conejos Oh ¿Y cuántas cartas recibiste? Solo cuatro ¡Prenda, prenda! Dijiste un número Soy una salchicha Una salchicha Una salchicha Ya son dos ¡Prenda, prenda! Dijiste un número Ya lo dije Todo lo que dije es que son dos Liger y Splat se ríen Soy una salchicha Tal vez debiéramos abandonar las prendas Y no vamos a estar todo el día diciendo Soy una salchicha Bien, no más prendas Pero aún queremos librarnos de los números ¿De todos los números? Oh, bien Entonces podemos jugar a viboritas y escaleras ¿Por qué no? Es un lindo juego Bien, miren Hay que arrojar un dado Y así sabemos cuántos cuadros mover Un seis Exacto Un número Oh Bien Nos libramos de todos los números Menos los del dado Bien Los números del dado Pero nada más Sí No más números Solo los del dado Brillante Mi turno Ed Muslevich Levantando cien kilos Z-Tiny Levantando trescientos kilos Z-Tiny Gana el primer premio Ed Muslevich Gana el segundo Oh, mira todos esos números Sí Deben ser como... No lo digas, Digger Oh Lo siento, Didi Casi digo que había como cerca de cien ¡Digger! Oh Queremos con esos números ahora que nos libramos de ellos Oh Ya sé Podemos hacer un cuadro con ellos Sí Sí Solo necesitamos unas tijeras para cortarlos Sí Y un poco de pegamento para pegarlos Y podemos hacer unos lindos cuadros Ajá Oh, ya terminamos Sí, está genial, Digger Sí Comen, comen, comen Acá tú Ah, cuac Y me cuándo invita el ticlini Amigo Oh, casi cierto a viboritas de galeras Hola, hola Luis Hola, cuac Cuac ¿Qué están haciendo? Amigo, mimi, pipi, com Contándose las patas Uy ¿Y cuántas tienen? Cuac, 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 cuac ¡Cucha! Yo quería saberlo Dime, mamá, la, la, la ¿Qué? ¿Te voy a imaginar un viaje? En una nave espacial Sí Sí, por favor Vamos Dime eso Vamos Vamos Eso es Bueno, chicos ¿Qué les parece si jugamos a un juego que se llama números? Números por todas partes Eso Tienen que mirar por la ventanilla mientras volamos y cada vez que vean algo con un número lo nombran, ¿de acuerdo? Lili, 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 lili He preparado para desgracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Uno! Olvidé que no debía decir números Bueno, a mí me gustan los números Lili, 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 lili ¡Amico! ¡Estamos despegados! ¡Nos estamos elevados! ¡Salimos! ¡Splat! Vamos a congarte de nuevo a piboritas y escaleras Puede ser que esta vez ganes ¡Splat! ¿A dónde fue? Bueno, compañeros del espacio Yo seré el juez y contaré los puntos Ustedes busquen los números Los verán por todas partes Así que nombrenlos y apenas los vean ¿De acuerdo? ¡Aquí mi tijín! ¡Aquí mi tijín! ¡Sí! ¡Uno! ¡Un punto para Luis! Cada auto tiene su número ¡Cuac! ¡Oh, pibusí! ¡Uno! ¡Uno para Cuac! ¡Y mi cami cami! ¡Sí! ¡Casas en la calle! ¡Otro punto para Luis! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Ya teníamos un auto antes! ¡Cuac! ¡Cómo es tu prenda, eh! ¡Uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estamos jugando! ¡Oh, un reloj bien! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Es un ascensor! ¡Un número para cada piso del edificio! ¡Acensor subiendo! ¡Uuuh! Es una caja registradora, es para el dinero Es una balanza, lo estás haciendo bien Es otra prenda, es un reloj que te había dicho reloj Sigamos Presten atención por si hay otros ¡Allá vamos! Ya es hora de jugar, corre el reloj Y la que responde hoy es... ¡Lula! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todo el público de Tebelandia! ¡Lula! ¡Tú debes decirme cuántos insectos hay en el arbusto! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Que empiece! ¡En marcha el reloj! ¿Cuántos bichos hay en el arbusto? ¡Fácil! ¡Tres! ¡Correcto! ¡Tres! ¡Tienes diez puntos! ¡Tres bichos más vuelan hacia el arbusto! ¿Cuántos hay ahora? ¡Sí! ¡Tres más tres y tres más tres es... ¡Seis! 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 ¡Correcto! ¡Veinte puntos! ¡El siguiente! ¡Dos bichos se van! ¿Cuántos quedan ahora? ¡Oh! ¡Sí! ¡Seis! ¡Dos se fueron! Y quiere... quiere decir que... ¡Que quedan cuatro! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Treinta puntos! ¡Ah! ¡El siguiente! ¡Tres bichos vuelven! ¿Cuántos hay ahora? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres más! ¡Quieres decir... ¡Siete! ¡Siete! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Y así se completa el round! ¡Ah! ¡Bien! Lula, ¿con cuarenta puntos? ¡Este es tu premio! ¡Este precioso número uno de oro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y lo primero que haré será ponerlo en la puerta de mi dormitorio. ¿Sabe por qué? No, Lula. ¿Por qué? ¡Porque yo soy la número uno! ¡Por eso! ¿Quieres oír un cuento? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Por eso tengo este libro! Bueno, busca la página ocho. ¡Oh! ¿Qué página? ¡Lo siento! ¡No tengo el número ocho! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Hay un lindo cuento en la página doce, creo! ¡Perdón! ¡Página doce! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Tampoco tengo el número doce! ¡Oh! ¿Cómo te puedo decir qué página buscar si no tienes los números? ¡Ah! ¡Lo siento, Goosey! ¡Ahora vuelvo! ¡Oh! 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 ¡Escena de noticias monstruo! ¡Primero en deportes! ¡Hola! ¡Y bienvenidos a la Olimpiada de Abejas desde el estadio! ¡Estoy junto al Abeja Jefe mientras su equipo se prepara para la carrera de obstáculos! ¡Abeja Jefe, tu equipo está listo! ¡Bien! ¡Entrenaron muy duro! ¡Están listos como cualquier abeja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Dime, Abeja, ¿cuál será la parte más difícil de la carrera? ¡Bien! ¡El girasol es siempre engañoso y te puedes enganchar las puntas de las alas en estas flores! ¡Bien! ¡Ya es hora de empezar! ¡Sí, así es ya! ¡Comencemos ahora! Ya están alineadas las abejas. Como podrán ver, tienen puestos sus números para identificarlas. Ahí está la número uno, la número dos y la número tres. ¡Bien, Abejas, listas! ¡Vamos! ¡Y ya partieron! ¡La abeja uno ya está en la punta! ¡La abeja dos está en problemas en la planta! ¡Pero qué pasa! ¡Perdió su número! ¡Y son dos! ¡Oh, y son tres! ¡Oh, los números se vuelan por todas partes! ¡Abeja uno se enganchó en el girasol! ¡No, no, no, no! ¡Creo que es la abeja dos la que se enganchó! ¡No, no, no! ¡Es la abeja tres! ¡Bien! ¡La uno está al frente seguida de cerca por...! ¡Oh, qué confuso! ¡No puedo ver los números! ¡La abeja tres en la punta! ¡Abeja dos en la punta! ¡No, no, no, no! ¡Abeja uno! ¡Oh, olvídelo! ¡Diremos que es un empate! ¡Es imposible contarlo sin los números! ¡Es un empate! ¿Por qué me busco esta clase de empleos? ¡Oh! ¡Robo Faka apareciendo! ¡Oh! ¡No hay nadie aquí! ¡Bien! ¡Porque me gustan los números! ¡Si miran dentro del cerebro de una computadora, ¿saben lo que verán? ¡Números! Miren aquí, les mostraré algunas de las muchas maneras en que la gente usa los números. ¡Hay más de lo que ustedes creen! Seguro que ustedes suelen ver números como estos. O estos. Pero en los números de este reloj... ¿Acaso vieron antes números como estos? Estos son números chinos. Vemos números en las calculadoras. Hay gente que usa bolillas para mostrar números. Algunos cuentan en grupos de cinco. Los dados tienen puntos para los números. El dominó también. Estos son números que las máquinas pueden leer. Y hasta pueden encontrar números que son ricos para comer. Si miran cuidadosamente. Globo, Fat. Cerrando. ¡Y ya salieron! El auto número uno va primero. El dos segundo y el tres tercero. El tres tercero... ¡No, no, no, no! El tres está segundo y el uno está en la punta. ¡No, no, 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 no! El tres yendo a la punta. Los autos uno y dos van segundos y el segundo pasa ahora. ¡Sí! El dos vacía la punta dejando al tercero. Al tres tercero. Eso quise decir. El uno y el tres cambian sus posiciones. ¡No, no, no, no! El tres está llegando y vacía la punta. ¡Es fantástico! ¡El uno está segundo y el dos tercero! ¡No, no, no, no! El dos está tercero. El uno se va manteniendo. Y el cuarto... Me pregunto cuál va a llegar primero. ¡Y es el número cuatro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El cuatro pasó al uno, al dos y al tres! ¡Y qué final! ¡Números cuatro, tres, dos y uno! ¡Qué carrera y qué final! ¡Y qué cantidad de números! ¡Oh, Dios! Oye, Didi, ¿cuánto crees que mide esa tabla? Es roja. Oh, roja. Bien. ¿Y cuánto mido yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Me haces cosquillas! ¡Eres azul! ¡Azul! Hola, chicos. ¿Qué hacen? Estamos midiendo. ¿Midiendo? ¿Con esto? Sí, ¿cuánto crees que mido? No sé. Dime. Bien, yo soy azul. ¿Eres azul? Él es casi azul, pero no del todo. Y yo creo que soy anaranjada. No, 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 no. Didi, tú eres verde. Y tú, Didi, era amarillo. Y ustedes están locos. No, no, no. Nada de eso. Es genial. Podemos medir todo sin usar números. Sí, funciona tan bien. ¿Qué distancia hay hasta mi casa? Está bien, tenemos que ver. Oh, esta cuerda es muy corta. Necesitamos una más larga. Sí, y más colores. ¿Cuántos necesitamos? No sabría. Deberíamos usar más números. Ya veo. Necesita más números, ¿no es así? No es así. Solo necesitamos una cuerda más larga. Oh, Didi, no olvides que pronto es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es? El día 15. Oh, lo siento. Necesitamos más de los números. Oh, bien. Pues déjame ver tu almanaque. Esto es ridículo. ¿Cuál es el 15? No lo sé. Caché todos los números. Oh, esto es terrible. Si no tenemos números, no tendremos cumpleaños. Voy a perder todos mis regalos por este juego estúpido. Voy a mi casa a mirar en mi almanaque. Didi, estuve pensando. Deberíamos usar números para los cumpleaños. ¡Amo los cumpleaños! Sí, yo también. Y para medir algunas cosas. Sí, para los cumpleaños. Y números en los dados. Sí, eso es. Y aparte de esto, no vamos a usar más números. Y ahora es en serio, ¿no es verdad? Así es. 5, 2, 3, 1. ¿Qué pasó? Los números están equivocados. Ah, puse el 2 en el lugar equivocado. Y el 3. Lo intentaré. Bien. 5, 3, 2, 1. ¿Y ahora qué? Los números otra vez. No lo ves. No está el 4. ¿Dónde está el 4? ¿Puedes ponerte en tu lugar 4? ¿Estás listo? Listo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buen viaje! Acabo de hacer estas galletas. No digan nada, pero hice trampa. Usé algunos números cuando medí a todos los ingredientes. ¡Ey, Tigre! ¡Ya llegué! ¡Oh, Sprat! ¿Dónde estuviste? Por ahí. Estuve jugando a los números con mis amigos. Sprat, si tus amigos son reales, ¿por qué no los invitas con unas galletas? ¿Eh? Ah, ellos no comen galletas. ¿No comen? No, solo toman bebida espacial. ¿Qué es una bebida espacial? Ah, bien, ya te muestro. Bueno, tomas un vaso de jugo de manzana. Sí, un vaso de jugo de manzanas. Y agregas dos vasos de jugo de piña. Uno. Y dos. Dos vasos de jugo de piña. Luego tres vasos de jugo de naranja. Uno. Dos. Y tres. Tres vasos de jugo de naranja. ¿Qué más? Agregas cuatro vasos de limonada. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Oh, esta bebida espacial no me parece tan espacial, Splat. Es porque todavía no terminé. Luis y Quack le ponen seis vasos de detergente. Y así quedan por dentro limpios y chirriantes. Oh, un momento, un momento. Detergente no. Pero, Jeter, sin detergente no va a ser una bebida espacial. Está bien, Splat. Paramos aquí y la llamaremos jugo del monstruo. Oh, bueno. Bien, tomémoslo con los sorbetes, ¿eh? Todos los números están tachados. ¿Diri? ¿Sí? Hice unas galletas. Oh, bien, comamos. No, no, no podemos. Tenemos que esperar a la hora del té. Pero no podemos decir la hora. Tachamos los números, mira. Oh, pero yo quiero comer. Y yo también. Admitámoslo, necesitamos números, ¿eh? Muy bien. Los números han vuelto para siempre. Bien, podemos tener números, pero no matemáticas. No, necesitamos la matemática, Deter. ¿Por qué? Si no, no vamos a saber qué hacer con los números. De los números nos libramos, porque nos volvían locos. Pero pronto nos enteramos que los números no son tan malos. Los números los usamos para contar, medir y sumar. Ayudan a decir la hora y sirven para ordenar. Puedes contar con los dedos y los dedos de tus pies. Pero si no tienes números, pero si no tienes números, nada podrás hacer. Por donde tú mires, con números te encontrarás. Y si no los tenemos, no podrás jugar. Y si no los tenemos, no podremos jugar. Echamos a los números y los queremos otra vez. Y si no los tienes, verás en qué lío tú estarás. ¡Sí!